Música Miles de evangélicos de Estelí se preparan para participar en la novena edición del gran día de humillación y oración a Dios por Nicaragua Cuyo lema será construyendo muros de protección a la familia Que según el comité organizador es una de las peticiones que van a elevar al divino creador Para que las familias se restauren y la violencia intrafamiliar vaya desapareciendo de los hogares Estamos ya en la recta final de todos los preparativos Y estamos convocando a la población esteliana a participar en el gran día de humillación y oración a Dios por Nicaragua Este año tenemos el lema que es construyendo muros para la protección de la familia Dado que es una preocupación nuestra La violencia intrafamiliar Los accidentes de tránsito a causa del alcohol, de las drogas Muchachos que quizás necesitan algo más Porque quizás sus padres han provisto dinero Han llevado el alimento a su casa, el estudio Pero que quizás necesitan a Dios en su vida Previo al día de humillación, los pastores han convocado para una caravana profética Que recorrerá las principales calles de la ciudad Hemos programado un recorrido profético Esto consiste en que los pastores están siendo invitados con sus medios Vehículos, vehículos, moto, carro Todo lo que tenga que ver con medios de transporte Y a la vez audios Donde vamos a ir anunciando la bendición de Dios sobre la ciudad de Estelí El acto profético Estamos abriendo una puerta A la bendición del propio dicho El día 25 de enero El evento está siendo apoyado por la empresa privada Y por los miembros de las iglesias evangélicas Además la alcaldía municipal Está apoyando dicha actividad Prestando las instalaciones del estadio de béisbol Estamos aceptando y estamos recibiendo Las colaboraciones de empresas De hermanos De diferentes instituciones Que nos pueden brindar sus colaboraciones Y que estamos sobre seguro De que es una siembra muy importante La que está haciendo para este evento Ya que este evento nos corresponde a todo el pueblo esteliano No solamente a los evangélicos O a las iglesias evangélicas Sino que aquí debemos de estar involucrados Todas las organizaciones religiosas Como también los negocios Los centros de negocios Los empresarios Los centros comerciales Y toda persona que realmente participa De diferentes actividades en la ciudad de Estelí Debemos de estar involucrados Para orar al altísimo Y que en este año se rompan Una serie de cadenas Que realmente han estado perjudicando Y atando a las familias Nicaragüenses Este año se espera la participación De todo el pueblo que cree en Dios Y está dispuesto a interceder por las familias Para evitar más división Con tiendas Y que el amor y unidad familiar prevalezcan Para que los niños, niñas y jóvenes Se vayan formando con valores morales y espirituales También se orará por las autoridades locales y nacionales Para que sepan gobernar con justicia Y pensando siempre en los más necesitados Esta actividad está prevista para el 25 de enero A partir de las 8 de la mañana En el Estadio Rufo Marín Con imágenes de Lester Leiva Para Todo Noticias Les informó Marcos Muñoz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!